Justamente el desempleo sigue bajando en el país, aunque a una tasa menor que los meses anteriores y se observa una mayor dificultad en la creación de nuevos trabajos en nuestra economía. Estamos con la economista Marcela Perticará, ella es directora del Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está Marcela? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, pues interesados en este tema que afecta a todas las familias sin duda. Se ha bajado el ritmo de la recuperación de empleo. ¿A qué se debe ese hecho particular? Mira, yo creo que primero yo le sacaría un poquito de dramatismo a esta bajada porque si uno ve a grandes rasgos las tasas de crecimiento del empleo a 12 meses, es decir, cada trimestre vemos con respecto a 12 meses atrás, uno no ve una diferencia sustancial. Lo que yo diría es que estamos como estancados. Es algo que veníamos diciendo desde las mediciones del trimestre anterior, que no se veía un gran dinamismo, independientemente que efectivamente la tasa de desempleo estaba cayendo, más teníamos la percepción que estábamos como en un status quo, que el mercado laboral había logrado cierta recuperación y que ahí un poco, en cierto sentido, nos hayamos quedado. Ahora, ese ritmo y este hecho de que nos hayamos quedado un poco en la capacidad, ¿no es cierto?, de generación de empleo, uno lo podría proyectar mirando hacia adelante también con las perspectivas que son bastante sombrías en relación con el crecimiento que va a tener nuestro país, lo acaba de indicar el uso del FMI, 0% para el próximo año, 1,8% para este año. ¿Qué puede pasar con el empleo a partir justamente de esas perspectivas tan oscuras? Bueno, yo creo que es justamente lo que ya está pasando, ¿no?, es que vamos a estar en una situación como de cierta estabilidad, pero no vamos a ver grandes aumentos a futuro. Estamos en presencia efectivamente de unas proyecciones bastante negativas en sentido de crecimiento y claramente un montón de inversiones, un montón de negocios tal vez están parados y creo que solamente los próximos meses sabremos si esta tendencia se consolida o si tenemos algún cambio. A mí también me gustaría aclarar o hablar un poquito de que lo veíamos con los resultados que salieron hace un par de semanas de la encuesta de ingresos del INE, que aun cuando el empleo se había recuperado también teníamos algunas tendencias preocupantes que tenían que ver con quiénes habían recuperado su empleo y veíamos que el mercado laboral había sido un poquito selectivo y los empleos fundamentalmente recuperados eran empleos menos vulnerables, por ponerlo en esos términos. Y eso también debería preocupar y debería tal vez llevar a mayor focalización de ciertas políticas públicas que se están llevando a cabo, ¿no es cierto? Quería ahondar justamente en eso, Marcela, porque una cosa es recuperar el empleo y la otra es la calidad de ese empleo. ¿Qué se puede observar? ¿Hay mucho empleo informal? ¿Qué pasa con las mujeres en relación a los hombres? Entendiendo que sabemos que la pandemia golpeó especialmente a las mujeres. Sí, lo que nosotros vimos en los últimos trimestres de medición del INE es que efectivamente el empleo estaba creciendo y obviamente las tasas de crecimiento eran un poquito más altas en todo lo que nosotros denominamos empleo informal, que en realidad no siempre es informal, sino que puede tener que ver también con autoempleo o empleo independiente. Que per se no es malo, porque uno puede pensar que es bueno que la gente tenga capacidad de emprender, pero lo que hemos visto en la pandemia que en general es el empleo que desaparece más rápidamente. Entonces hay que tener un poco más de ojo a ese respecto. En el caso particular de las mujeres, efectivamente la tasa de participación laboral femenina se ha mejorado mucho con respecto a los niveles que teníamos durante la pandemia, pero aún tenemos cierto rezado con respecto al pedido prepandemia. Y eso es algo que nuevamente vamos a tener que seguir monitoreando. Ahora, ¿qué políticas públicas se pueden establecer para justamente no solo recuperar empleo, sino que recuperar empleo de calidad? Un poco la línea de lo que preguntaba Natalia. Porque claro, en relación con la pandemia ya se ha recuperado el 95,4% de los empleos perdidos en ese periodo. Ha sido una recuperación muy importante. Pero claro, en términos de calidad todavía estamos al debe y hay todavía una cantidad importante de personas que están desempleadas. A lo mejor no producto de la pandemia, sino que producto de lo que se está viviendo actualmente en la economía. Sí, bueno, yo creo que lo más importante es aclarar que el Estado en sí no es el que crea empleo, ¿no es cierto? Es decir, son las condiciones económicas las que hacen que ciertas actividades se reactiven y que obviamente el empleo crezca. El Estado puede tener ciertas políticas para paliar los déficits en nivel de empleo. Y en este sentido, cuando tuvimos anuncios hace varias semanas ya, todos estos anuncios iban en la dirección correcta. En el sentido de generar una cierta red de ayuda o de asistencia a las familias más vulnerables. Y obviamente mantener ciertas políticas que ya existían con respecto al subsidio al empleo formal. Pero claramente lo que nosotros necesitamos acá es obviamente generar, digamos, de alguna manera lograr mejores tasas de crecimiento. Volver tal vez a cierta tendencia que teníamos pre-pandemia. Muy bien, Marcela, economista de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por todos los detalles. Que esté bien, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Hasta luego.